la mente es una sola más tiene dos funciones o características mente consciente y mente subconsciente la mente consciente es la mente racional objetiva es la mente que piensa analiza razona deduce extrae conclusiones selecciona censura da órdenes determina imagina es la mente servida por los sentidos en la mente en estado de vigilia y responsable por lo que usted es la mente subconsciente es la mente subjetiva impersonal no selectiva cuyo papel es cumplir las órdenes que recibe de la mente consciente a través del pensamiento todo lo que la mente consciente acepta como verdadero la mente subconsciente también lo acepta y realiza en las profundidades del subconsciente reside en el poder infinito la sabiduría infinita la salud infinita en fin todos los atributos divinos la mente consciente actúa y la mente subconsciente reacciona en consecuencia lo que usted graba en la mente subconsciente ésta moverá cielo y tierra para tornarlo realidad física el subconsciente es también el constructor del cuerpo y mantiene todas sus funciones vitales trabaja siempre noche y día procurando ayudarlo y buscando preservarlo de cualquier daño puede decirse que la mente subconsciente es universal o cósmica por eso usted abarca todo el universo dentro de usted la mente subconsciente puede tener muchos nombres toda vez que ella sea íntima con el espíritu y el espíritu sea infinito la mente subconsciente tiene una fuerza infinita capaz de realizar todos sus deseos más nunca actúa por su cuenta ella obra de modo muy especial determinada por el pensamiento el pensamiento da la orden y el subconsciente la cumple por eso usted es el resultado de sus pensamientos ahora usted ha develado el misterio ahora usted tiene las llaves del reino de los cielos